Amigos de InterTV, nos encontramos aquí en la sección Naranta. En este momento me acompaña Nirmal Guevara y también está Alicia Gómez. Tenía en mente que solo era hablar. Cuando yo entro aquí, mi jefe me dice que no, que no es solo hablar, sino es transmitir algo. Tener algo en mente y eso transmitirlo a las personas con una intención. Antes de entrar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, yo trabajaba en un periódico. Pues yo creo que yo podría poner mi granito de arena haciendo conciencia por medio de la radio. Me gustaría entrevistar al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, estar enterada de cómo él maneja todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Nuestro programador de EXA nos enseña a programar la estación porque previamente tenemos que escoger las canciones que se van a pasar y después ya teniendo la programación nos pasamos al área de cabina y ya estando ahí en cabina abrimos nuestro programa, también blogueamos nuestro nombre y ya conforme van pasando las canciones vamos hablando. Estudiaba la licenciatura en psicología. Por cuestiones económicas no pude pagarme la carrera, no pude terminar. Me gusta mucho aprender diferentes actividades laborales. Tenemos varias chicas que nos están apoyando en el área de locución, en el área de medios. A los artistas que me gustaría entrevistar aquí es a Tari Yankee, sin duda alguna. Desde que era niña escuchaba su música y Justin Bieber también. Yo me consideraba una believer. Y también un artista que recientemente ha crecido mucho es a Rosalía. Me encanta su música. Hola, mi nombre es Alicia Gómez Quintanilla, tengo 20 años de edad, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estoy en capacitación en la organización radiofónica tamaulipeca y formo parte de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hola, yo soy Mirna Guevara. Principalmente terminando mi capacitación espero quedarme aquí, espero que me den trabajo. Aquí un trabajo ya estable, un trabajo donde yo tenga mi propia programación. ¡Gracias!